Buenos días, Gladys. Un saludo a Pablo de la audiencia de ABC TV. Bueno, estamos nosotros todavía en Carmelita Center, donde se hizo recién la presentación del Seminario Internacional de Protección Social que impulsa al Gobierno Nacional y que va a tener una financiación de la Unión Europea no reembolsable de 42 millones de dólares, según conversábamos recién con el embajador de la Unión Europea. Al salir o al retirarse ya el Presidente de la República de este evento, habló sobre este proyecto, sobre la protección social que pretenden dar a todos los ciudadanos y cómo van a trabajar coordinadamente, según el planeamiento del Gobierno Nacional, los diferentes ministerios. Y también se le consultó sobre el tema de las designaciones políticas con respecto a las binacionales de Antonio Ibáñez y también de una futura designación que sería Carlos Amarilla como consejero de Itaipú. Esto era lo que nos decía el Presidente de la República al retirarse de Carmelita Center. ...reservirle y todo su tiempo dedicarle a la nación paraguaya. Carlos Amarilla va a ser nombrado como consejero. ¿Cómo? Carlos Amarilla va a ser nombrado. Sí, es una posibilidad. ¿De Itaipú? Presidente, con relación a que habla doble discurso, el día de la ANR decía unidad y a la tarde hablaba de conspiración. ¿Quiénes están conspirando en su contra, Presidente? Ya dije eso, ya se acabó. ¿Tiene con nombre de pellizos, Presidente? Lo que expresaba entonces de esa manera el Presidente de la República sobre la posible designación de Carlos Amarilla justificó ya en la primera entrevista que le hicimos al ingresar aquí a este evento la designación de Antonio Ibáñez como asesor del director de la entidad binacional Itaipú, de la Itaipú Binacional, mejor dicho, y nuevamente justificó que Ibáñez, el señor Ibáñez, padre del exdiputado José María Ibáñez, ya era de Añeteté antes de su hijo, cuando su hijo era de honor colorado. O sea, justificó de que pertenecía al equipo político del Presidente de la República y también dijo que todos los cuestionamientos se le hacen a las personas que están en la función pública y como que está acostumbrado. Así que esa fue la respuesta justificando esta designación de Antonio Ibáñez como asesor del director de la Itaipú Binacional, Gladys Pablo Iodici.